Hola que tal visitantes, bienvenidos a un video mas hoy les voy a compartir mi pedido de Fuller que es muy pequeño, así que acompáñenme y bueno visitantes, este folleto más bien este pedido es de la campaña 25 donde se estaban lanzando los drop las gotitas aromatizantes así que pues bueno, corresponde a esta campaña en la parte de afuera me estuvo llegando un mortero este es un mortero de plástico está pesadito, ya es la segunda ocasión que me lo solicitan y pues aquí pueden ver que dice mortero es de plástico y les digo que está bastante pesadito, ya les dejaré el costo de este producto en la caja, la verdad es que es un pedido muy pequeño y les voy a compartir bien que es lo que estuvimos encargando a ver, está saliendo la fragancia ah, estuve pidiendo fragancias de frutitas si ya me acordé y bueno, esta es la fragancia de durazno esta no la tengo así que ya la vamos a estar abriendo después para darle las primeras impresiones de este perfume sale por acá este cuchillito que también me estuvieron solicitando dice por acá que es un cuchillo de ondas nada más y en el catálogo está ilustrativo a que pues puedes cortar las verduras y pues darle la forma ondulada les voy a dejar ahí el precio y por acá también están llegando unos esmaltes estos son el tono Atomic ahorita lo vamos a abrir y el tono a ver, déjenme ver dónde está el tono Very Pretty ahorita se los voy a mostrar y bueno, miren les voy a mostrar el tono Atomic es un tono como fuchsia o fucsia vamos a decirlo así creo que este ya lo tenía mi mamá porque me los encargó ella pero es un tono como fuchsia de marca textos yo así le veo el color y este es el Very Pretty la verdad es que es uno de mis favoritos porque yo también lo tengo y es un producto que me gusta muchísimo la verdad es que es un rosa metálico bastante, bastante bonito y pues bueno esos son los tonos que estuvieron llegando y bueno, ya para finalizar ese fue todo el pedido visitantes la verdad es que les digo que fue muy pequeño en esta ocasión y por acá como ustedes pueden darse cuenta viene el catálogo de la campaña 1 recuerden que en Fuller ya hasta la campaña 26 es donde llegan las campañas o por así decirlo el ciclo y a partir de campaña 1 otra vez vamos a darle continuidad ya casi también está al límite del canje de puntos entonces tienen hasta campaña 3 para canjear los puntos en la parte de enfrente viene pues viene Armando Pre entonces yo creo que va a haber lanzamientos de tonos más labiales miren cuántos están en 50 pesos me parece que cada uno es cosa de checarlo y en la parte de atrás está el mejor precio los desodorantes de Armando Pre tanto para dama como para caballero en 14 pesos y eso fue lo que me enviaron les comparto también un poquito del gana más el gana más está igual vamos a tener premios me parece y vamos a ver si viene algo nuevo y bueno aquí les voy a compartir que no es algo nuevo pero la fragancia Lola Azul está a buen precio a partir de dos piezas como Fullerette recuerden que este es precio Fullerette la puedes adquirir por 90 pesos y por aquí vamos a encontrar la novedad son productos de la línea Armando Pre son gel desmaquillante y pues me imagino que vienen en el catálogo así que vas a poder comprarte dos a precio de 65 cada paquetito entonces creo que está bastante bien es cosa de probarlo y pues bueno ahí ustedes pueden ver que dice que es un desmaquillante que también pretende suavizar y también viene una nueva fragancia es la Hero in Black esa es una fragancia para caballero y tú como Fullerette puedes adquirir este paquete de tres piezas por 350 pesos recuerden que esto ya es el precio que se paga y esta fragancia te da puntos dobles las notas de esta fragancia es cardamomo lavanda y cedro algo similar a la Hero clásica así que es lo que vamos a encontrar también para aprovechar estos puntos y también ya nada más pues si vendes seis fragancias te puedes llevar un juego de copas o si vendes tres fragancias la cuarta te llega totalmente gratis si vendes treinta y dos piezas no perdón si vendes veinte piezas te puedes llevar todo este juego de melanina que son tazas platos hondos extendidos y más todo lo anterior las fragancias triples bueno las cuartas no son acumulables igual si vendes cuesta cuarenta piezas pues te puedes llevar a una aspiradora y todo lo demás todo lo anterior siempre te puedes llevar todo lo anterior también entonces es cosa de leer muy bien las bases visitantes hay que leer bastante bien las bases y bueno ya nada más en campaña no es una oportunidad de venta puedes adquirir este botecito de cinco litros por ochenta pesos y bueno cierra este gana más con dos piezas por sesenta y bueno setenta pesitos cada paquete así es como termina el gana más y pues con eso me despido visitantes hay también falta el outlet dejen rapidísimo les muestro el outlet viene aquí ya saben que por 680 puntos es lo que más nos hacen más bien la petición para encargar los productos de perfumería vienen estos de la línea sensual sensation la versión adictiva y la versión atractiva en 30 pesitos contienen feromonas y ya saben que a mí me interesa ver lo que viene de perfumes así mismo también ustedes encontrarán la fragancia de liche de gran contenido de 350 mililitros esta también no tiene mucho que la lanzaron y ya está en 60 pesos aquí así mismo también está la fragancia cocktail party margarita ya tenía muchísimo tiempo que yo no veía este perfume chicos y está en 50 pesos aquí fueron unas fragancias pues juveniles que se lanzaron hace ya unos años y listo con eso termina el outlet de fuller con esta mascarilla en 20 pesos la verdad es que es un precio súper súper baratísimo pero bueno así termina mi pedido de fuller ya próximamente como les digo estaremos checando estas fragancias o más bien esta fragancia que es la que me falta también para mi colección así que pues bueno nos vemos pronto visitantes gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima bye bye chau